Buenas noches, me gustaría dar las gracias y decirle que para mí es una satisfacción enorme, no por su título, que ella lo tiene, la excelentísima Lupeza de Alba, sino porque también me consta, por lo que no he tenido nunca el gusto de saludarla ni de hablar con ella personalmente, pero por lo mucho que sé de ella, sé que es una bellísima persona, una persona que hace por todos los que la necesitan, todo lo que puede y por eso sí le doy yo el título, no de Lupeza de Alba, sino de Lupeza de Alba. Gracias. Cuando las dos cosas se unan en una persona como ella, en un ser humano como ella, pues eso sí que no hay palabras para describirlo. Muchísimas gracias por su asistencia, es un honor de verdad tenerla aquí entre todos nosotros. Para todos vosotros ya, con un bonito soneto de Rafael de León y música de Juan Solano, Tengo Miedo. 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 ese oro de tu pejero a un torrón mío de Gonzalo y todo lo evitado de mi y todo lo evitado miedo, miedo, miedo miedo de quererte miedo, miedo, miedo miedo de perderte sueño no hay día que sí ni te quiero miedo 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 ¡Ay! ¡Mucho miedo! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver... Tiembló de abrirme contigo y digué en ti si no te veo. Este que eres un castigo, un castigo que yo deseo. Yo en tus boladas no creo que las mías son pocos. Por tu vena que de loco, ya me duele el pensamiento. Este tuñada que presiento, eres en Arabia María. Tu alegría y mi alegría. Ítalo, abonujo, ítalo. Te alegría y mi alegría. Te alegría y mi alegría. Te alegría y mi alegría. Tengo miedo, miedo, no quererte. Tengo miedo, tanto miedo, miedo. Te alegría y mi alegría. ¡Ah! Te alegría y mi alegría. ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo!